¿Dónde están los que juraban? No hice nunca Si fallaron y no dan y una mísera disculpa Hoy me acuerdo de demasiados veranos No sé, con ganas de que un invierno cálido me haga olvidarlos Casi me basta mi chica, va a estar bien Amigos unos diez, colegas más de cien Pero los que se fueron si perdieron a un buen amigo Paso de fiestas con caretas, mejor me aíslo Cambio esa parafernalia por una peli y un libro Con buena música en cama, no estoy aburrido Ya pasó el tiempo de yonkis, cabrones y putas Ojalá no vuelva nunca, esa absurda locura No queda nadie en esa plaza Ver tal paisaje desolador te tatúan el alma, el tiempo pasa Otros no son nostálgicos y se las suda Siguen inocentes, por eso no añoran épocas menos crudas A un sangro por los que quise Les di color y pintaron de negro mis días grises Duele chocar con la certeza de que tenías una idea equivocada de muchos y muchas Inevitable cuando la lluvia escuchas Momentos que no volverás a vivir igual Y que te punzarán hasta que llegue el puto final Intento pensar en que hostias fallé Pero solo consigo hacerme otro café Que lejos quedan cosas de hace cuatro años Y me agarro a la quimera de que un día no hagan daño ¿Cuántos hermanos me quedan? Hoy solo cuento demasiados veranos